Por ella Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón Cuando yo le dije el alma Que ella siempre me juraba Quererme sin convicción Pero su ardiente pasión A mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Música 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 Por ella perdí la calma La paciencia y la razón También perdí el corazón Cuando yo le dije el alma Que ella siempre me juraba Quererme sin convicción Música Música Todo el tiempo lo perdí Llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Llorando por su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Música 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 Todos tenemos en la vida Algún recuerdo de amor Que nos llenó Que nos llenó el pensamiento Fue en el pasado Y aún sigue dentro Del corazón Te amé con toda mi alma Te di todo mi cariño Y me dejaste un día Tan solito Con mi dolor Loco perdido Música Será que tú no pudiste Entender que el amor No vive con la mentira Diste adiós Y te llevaste Toda mi vida Un día tú me dijiste Soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba Que nuestro amor Iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Solo sé que contigo fue Que conocí el amor Y ahora solo me dejó Ay Dios Música No sé si fue bueno o fue malo Sí... Música Nunca se va su recuerdo Aunque yo sé que no es bueno Pero por Dios solo le pido No me den consejos Si regresara conmigo Creo que la perdonaría Le diera todo mi amor Y sin reclamos Solo tratará de hacerla mía Un día tú me dijiste Soy tuya, tú me algo todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba que nuestro amor Iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal No sé si fue mal Sacarías la reina Sacarías la reina Esa novia mía Va a ser mi tormento De noche, novia mía De noche, de noche y de día Novia mía Novia mía, novia mía Es tu cara de azucenas No que te voy a perder Por llevarte a los altares La riura Cantaré con alegría Que sin ti Que sin ti no quiero a nadie Novia mía Ay, novia mía Esa novia mía Va a ser mi tormento De noche, de noche y de día No sé lo que siento Cara tan bonita Cara tan bonita La de mi tormento Novia mía Ay, novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Es tu cara de azucenas No que te voy a perder Por llevarte a los altares La riura Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie Novia mía Novia mía Ay, novia mía Ay, novia mía Que sin ti no quiero a nadie Novia mía Novia mía Novia mía He venido a gritar tu nombre al viento A ver, novia mía A ver si te me escapa He hecho bombas Bombas contra sentimientos Que me arranquen lo que siento De la punta a la raíz Una bomba que me explica en la garganta A ver si mi voz no canta Más canciones a tu amor Una bomba que me borre la memoria Que lo quede de esta historia Nada para recordar Una bomba contra sentimentalismos Contra tenura y cariño Contra todo, contra ti Contra ti Ceterías Ferreira Para ti He venido a aceptar hoy mis fracasos Y dejo algo de ti en cada paso Música He venido a luchar contra mi mismo A llenarme de egoísmo Para no pensar en ti He venido a buscar algo que explote aquí en mi pecho Bombas contra sentimientos Bombas contra sentimientos Que me arranquen lo que siento De la punta a la raíz Una bomba que me explote en la garganta A ver si mi voz no canta Más canciones a tu amor Una bomba que me borre la memoria Que lo quede de esta historia Nada para recordar Una bomba contra sentimentalismos Contra ternura y cariño Contra todo, contra ti Contra ti Contra ti Contra ti Cereca Para ti Tú sabes muy bien que mucho yo te amé Como a nadie he querido en este mundo Daba hasta mi vida por ti Porque eras tú la dueña de mi corazón Y más no supiste valorar Esa fuente de cariño que sentí por ti Tú te fuiste y pude comprender Que no vale la pena llorar Si no valoraste mi amor Pero no hay mal que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Pero no hay mal que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Te deseo que seas feliz Y que encuentres mucho amor Para que no tengas ya Que acordarte de mi Te deseo que seas feliz Y que encuentres mucho amor Para que no tengas ya Que acordarte de mi Reúnense Música Música Gracias por ver el video 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 Acordarte de mi 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 Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresas y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver ¡Bonita! Mi dulzura, en tu mirada, y en tu sonrisa, ternura y lluvia de amor Prisionera, a ti te tienen, y sin salida, entre paredes y sol Princesa de un cuento de alas, no quiero que seas, quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad, le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada, que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada, y el corazón dolido Por falta del cariño, que tu me puedes brindar Tu vida está acercada, y aunque de dos caminos El que tomes tú conmigo, y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar Esto es el amor Esto es el amor ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! Aventuras Aventuras, las he tenido Pero contigo, no debo pensar igual Tu inocencia es algo lindo Y tus principios yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta del cariño que tu me puedes brindar Tu vida esta acercada y aunque de tus caminos El que tomes tu conmigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Solo palabras nacieron hoy de ti Pero tus ojos no sabían mentir No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote cerca, muy cerca de mí Yo soy así Aquellos besos vacíos sin calor Fueron un regalo de tu falso amor No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote cerca, muy cerca de mí Yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz Por eso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Canto a la lluvia, al fuego, al mar, al sol Sigo esperando que me des tu amor Te sigo esperando para ser feliz Lo que me importa es que estés siempre a mi lado Y cerca, yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz Por eso, oh, 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 oh Eres mi baby Chica linda ¡Reúnense! Yo tengo una chica linda La que me hace padecer Cuanto diera en esta vida Por ser el dueño de su querer Ella sale muy airosa Por el parque a pasear Qué bonita es su mirada Con su elegante modo de andar Chica linda Una mirada Yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno De un gran amor Chica linda Chica linda Déjame besar tu boca Calma esta pasión tan loca Que hace que sufra mi corazón Sacarías Ferreira Para ti No hay como mi chica linda Por su cuerpo Por su cuerpo y por su andar Qué bonita es su mirada Y su sonrisa es su maldad Por eso a mi chica linda Me la quisiera robar Porque yo no sé hasta cuándo Tendré esta pena que soportar Chica linda Chica linda Una mirada Yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno De un gran amor Chica linda Déjame besar tu boca Calma esta pasión tan loca Que hace que sufra Que hace que sufra Mi corazón Chica linda Por su cuerpo y por su cuerpo Linda Zacarías Ferreira ¡Qué lindo! El Basilón Musical.com Tú, mi novia y mi princesa Qué linda estás, mi amor Quiero que estés conmigo, conmigo ya Junto a mi corazón Voy a acostarte en una cama de rosas Mi corazón se está quemando De tanto amor ya rebosando Abrazado a tu piel En nuestra luna de miel Así toda la vida Quiero amanecer Yo guardo para ti mi amor Te hablo con el corazón En ti yo pienso noche y día Eres tuya la vida mía Que no hay más bella flor que tú Con todo el corazón te amo ¡Oh, oh, oh, oh! El Basilón Musical.com Tú tienes todo lo que me gusta, mi deseo y mi pasión Quiero que estés conmigo, conmigo ya Junto a mi corazón voy a acostarte en una cama Dos rosas, mi corazón se está quemando De tanto amor ya rebosando Abrazado a tu piel, en nuestra luna de miel Así toda la vida, quiero amanecer Yo vuelvo para ti mi amor, te hablo con el corazón En ti yo pienso noche y día, eres tuya la vida mía Que no hay más bella flor que tú Con todo el corazón te amo Oh 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 Te amo, te amo, te amo De mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo Me lo supo por ti mi corazón Amarte me nace del alma Y no puedo arrancar este amor Tú mi vida, tú bien sabes Lo mucho que yo te he amado Por eso vivo la vida Sin tu amor desesperado Te amo, te amo, te amo De mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo Pero sufre por ti mi corazón A veces quiero llorar Y me quedo solito pensando Porque no se conmueve La pena que yo estoy pasando Te amo, te amo, te amo Por mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo Pero sufre por ti mi corazón Ay, 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 ay Sacarías Ferreira Para ti Ay, 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 ay Chiquita Chiquita Acáde de mí Te amo con el corazón No te alejes por favor, porque con tu indiferencia, ahí aumenta más mi dolor, tú no sabes cómo duele amar sin ser ama, por eso vivo la vida sin tu amor desesperado. Te amo, te amo, te amo, en mi vida tú eres la razón, te amo, te amo, te amo, pero sube por ti mi corazón. A veces quiero llorar y me quedo solito pensando, porque no te conmueve la pena que yo estoy pasando. Pasas, no dices nada, te ríes de mi padecer, pero con tu indiferencia, ahí aumenta más mi querer. Te amo, te amo, te amo, de mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo, sufre por ti mi corazón Te amo, te amo, de mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo, de mi vida tú eres la razón Yo quiero amor, pero a tu lado no lo hallaré Quizá un error he cometido al no mirar Que en tanto tiempo eras la misma y no iba a cambiar El momento de partir, ya me lo marcó el reloj Quiere llorar mi corazón, sé que mañana lejos estaré Del recuerdo de los días que pasamos y de tu piel Al despedirme, quiero decirte Que te vaya bien por siempre en tu camino y no vivas triste Gracias por ver el video Lo que era bueno, lo quería todo para ti Porque te amaba y quería verte siempre feliz Quizá un error he cometido al no mirar Que en tanto tiempo eras la misma y no iba a cambiar El momento de partir, ya me lo marcó el reloj, quiero llorar mi corazón Sé que mañana lejos estaré Del recuerdo de los días que pasamos y de tu piel Al despedirme, quiero decirte Que te vaya bien por siempre en tu camino y no vivas triste Socarías Ferreira Para ti Casi loco porque llega el día Es como un año esta noche fría Es más negra y me sabe amarga No había visto una noche tan larga Es la primera noche que sin ella vivo Y no sé dónde se habrá metido Busco las piezas que ocasionaron de este fallo Y diferentes De diferentes De amor no las hallo Desesperado Cierro mis ojos Y extiendo mi mano A ver si me toma el filo de un milagro Y yo he olvidado entre la espuma de esta madrugada No sé dónde buscar, dónde gritarle a Dios mi llamada Zacarías Ferreira Bonita, ¿dónde estás? Me siento y me pongo de pie, mientras lentamente pasa el tiempo Lo más peor de todo es creer que llega cada momento Sentir sus pasos y no verla caminando Ver que no se abre esa puerta Pensar que otro a esta hora la está amando Duelen el alma y pierdo la cabeza Desesperado, cierro mis ojos y extiendo mi mano A ver si me toma el filo de un milagro Y yo he olvidado entre la espuma de esta madrugada No sé dónde buscar, dónde gritarle a Dios mi llamada Paso esta noche y otras noches más Y aún no sé si ella llegará Desesperado, desesperado Desesperado, la sigo esperando Oh no, yo, 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 lo sigo esperando Oh no, yo, 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 ¡Qué lindo! Siempre te esperaba aquí en mi pecho Toda cubierta de besos noche a noche sin parar Tu amor no lo cambio por ninguna Tu cariño, tu ternura y todo lo que me das Haces que me suba y va que todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besar de los labios es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final El facilón musical, tu toco Haces que me suba y va que todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe el dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final ¡Suscríbete al canal! Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe el dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo Poco es viajar sin final ¡Gracias! 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 Si vienes a mi puerta duerme entre mis brazos y descansa ya. Aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar. La, 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 la. Chica de mi barrio, colores en el pelo y los pies descalzos. Chica de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo. Hoy, 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 si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar. Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote. Chica de mi barrio. Zacarías Ferreira Siempre pasas por mi vera Camina y te ves tan bella así Gálame tus sonrisas Siembra en mi alma estrellas Si vienes a mi puerta duerme entre mis brazos y descansa ya Aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar Chica de mi barrio flores en el pelo y los pies descalzo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Chica de mi barrio flores en el pelo y los pies descalzo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote 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 Me siento solo otra vez, muy alejado de ti Y cae una lluvia fría sobre mí Me abraza la soledad, nado en el mar de tu recuerdo ¿De dónde quiero salir? Y no puedo, para ti es el final Para mí es el comienzo de una meta en disolver mi imagen en el tiempo Olvidar, olvidar lo que fuiste en mi vida Para entender que sin ti el mundo no termina La esperanza no debe morir, de alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí se marchó La esperanza no debe morir, de alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí se marchó Elfacilomusical.com La esperanza no debe morir, de alegrar mi pobre corazón La esperanza no debe morir, de alegrar mi pobre corazón Aunque sé que será imposible volver todo atrás Para ti es el final, para mí es el comienzo De una meta en disolver tu imagen en el tiempo Y olvidar, olvidar lo que fuiste en mi vida Para entender que sin ti el mundo no termina La esperanza no debe morir, de alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí se marchó La esperanza no debe morir, de alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí se marchó La esperanza no debe morir, de alegrar mi pobre corazón Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía, compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte, por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Para no morirme Para no morirme 너무 Nicolás Todo ¿No? Te amo Arran Si Llegaste con el amor y penetró Le echó raíces y se quedó Agarrado de la piel del corazón Ya compartimos tantas cosas De amor maravillosas que vivirán Siento en mi memoria Tú eres parte de mi ser Por eso si en algo fallé Me siento, ya perdóname Que se van los días Frío sin calor Sin tu amor no hay vida Solo está el dolor Ya no tengo fuerzas Para hacerte daño Es que no has notado Lo que yo te amo Eres mi baby Para ti Música Olvida por favor Todo lo malo Mi amor no te hará daño Ya no dudes Vamos solo a amarnos Ya compartimos tantas cosas De amor maravillosas Que vivirán Que vivirán Siempre en mi memoria Tú eres parte de mi ser Por eso si en algo fallé Lo siento, ya perdóname Que se van los días Que se van los días Para hacerte daño Para hacerte daño Es que no has notado Lo que yo te amo Que se van los días 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 Sin calor Sin tu amor no hay vida Y solo está el dolor Que no tengo fuerzas Para hacerte daño Para hacerte daño Es que no has notado Lo que yo te amo Sacarías Ferreira Tú estás siempre presente Solo tú Y me acompaña en el camino Como luz Eres lluvia que cae Mi recuerdo Llenando mis sentidos de ti Y por más que quiero Tener fuerza No puedo arrancarte de mí ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía me falta tu amor Dame tu amor Salva mi vida Dame tu amor Mi vida Dame tu amor Salva mi vida Dame tu amor Mi vida Con cariño y sentimiento Sacaría su ferreira Para ti cozido de la noche Mi vida En la ig growth Mi vida Con cariño y sentimiento Música Eres el lucero de mis noches, niña linda Golondrina que robó mi sueño y mi alegría Por las noches cansado de llamarte, la angustia me hace despertar Miro mi rostro en el espejo y me da pena, triste y solo me pongo a pensar ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía me falta tu amor Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Con cariño, Zacarías Ferreira Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Si no escucho tu voz Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas algún día a la vez Cuéntamelo, cuéntamelo Dime si lleva en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el duelo De su gran sueño Prométeme que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirio Delirio Yo la abracé sin miedo, me abrazo Y aún me descuese el fuego que me quemó Su brillo Su brillo Tiene la edad del primer corazón Del rey de Arabia De las bolas de amor De una flor de sonora De una historia muy Yo que una noche la dejé escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves pedirle, dile que cambie de vida Prométeme que si la ves No pondrás en su piel lo que puse yo delirio 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 Yo la abracé sin miedo, me abrazo Y aún me descuese el fuego que me quemó Su brillo 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 Yo que una noche la dejé escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida Dile que cambie de vida Prométeme que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo delirio Delirioso Yo la abracé sin miedo Me abrazó Y aún me descuese el fuego Que me quemó su brillo Su brillo Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas si algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dile que estoy dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más Y mucho más ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero fundirme en tu cuerpo de niña y brindarte el calor Eres muy joven y nada de secretos no sabes de amor Se están formando en el cielo huevos tubarrones Y están cayendo las primeras gotas de un fuerte aguacero Y tú bien sabes que cuando llueve nunca hay clase en el colegio Tú bien sabes que cuando llueve nunca hay clase en el colegio Mira mi amor, al besar tus labios, tus labios voy a cerrar tus ojos Yo te noto muy triste, muy triste y mañana me voy Pero aquí en el alma yo te dejo el recuerdo eterno de tus besos Donde deposité todo mi amor Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados ¡Ay! ¡Bonita! Eres mi baby Te haces tú en la lluvia se ha mojado hasta los libros Te haces mis brazos azotadas por el frío Quiero fundirme tu cuerpo de anilla y brindarte el calor Eres muy joven llena de secretos no sabes de amor Se están formando en el cielo nuevos tubarrones Están cayendo las primeras gotas de un fuerte aguacero Y tú bien sabes que cuando llueve nunca hay clase en el colegio Tú bien sabes que cuando llueve nunca hay clase en el colegio Mira mi amor, al besar tus labios, tus labios voy a cerrar tus ojos Yo te noto muy triste, muy triste, mañana me voy Pero aquí en el alma yo te dejo el recuerdo eterno de tus besos Donde deposité todo mi amor Y por muy alto que vuele y se eleve el águila Siempre regresas unido con precisión Y por muy lejos que yo me vaya Siempre regreso a tu lado Porque tú eres mi nido de amor Es un amor que lleva muy dentro Y que herede de mi abuelo ¡Reúdanse! Eres mi baby Zacarías Ferreira ¡Lleva! ¿Qué acento de ternura tienes? Un jardín de luces de estrellas Un bello canto de aves que vuelan De sonríes con delicadeza De miradas llenas de pureza Una tierra asolada de fuego Todo, todo eso lo tienes tú Solamente lo tienes tú Eres música de un sueño nuevo Todo, sublimidad y cantos de un arroyo Volar de aves que cantan a cubos Grandes motivos de mis desvelos Ah, 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 ah ¡Sacarías! Es tu pelo que suelto vuela Son tus ojos que irradian ternura Tu boca que de lejos me quema Es tu cuerpo que me da locura Todo, todo, todo eso estremece mi cuerpo Mi soledad Mi soledad que se pierde con verte Mi anhelo de tenerte Todo, todo eso lo tienes tú Solamente lo tienes tú Eres música de un sueño nuevo Eres música de un sueño nuevo Todo, sublimidad y cantos de un arroyo Volar de aves que cantan a cubos Grandes motivos de mis desvelos Todo, todo, todo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Me dicen el triste Solo hago sufrir Y busco una salida Para no morir Me dicen el triste Solo hago sufrir Y busco una salida Para no morir Porque puse en ti Toda la esperanza De unirme a tu vida Y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios Si la necesito Y me niega su amor Pasan las horas Y la soledad Que vive conmigo Me quiere matar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable Más el de amor Dime qué hago yo Si tú no sales de mi vida Este amor no, no se va Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Sacarías Ferreira Loco de tristeza Al caminar Al caminar Que hasta mis amigos Quisieran llorar Porque puse en ti Toda la esperanza De unirme a tu vida Y por fin ser feliz Que puedo hacer Dímelo Dios Si la necesito Y me niega su amor Pasan las horas Y la soledad Que vive conmigo Me quiere matar Hoy me toca Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable Más de amor Dime qué hago yo Si tú no sales de mi vida Este amor no nos se va Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Mi vida es culpa de tu amor Mi vida es culpa de tu amor Solo tú en mi alma Solo tú y en tus besos Otro hombre No, no lo puedo comprender Porque quiero a la mujer Que destruye mi destino Te quiero a ti Tan solo a ti Y tú no correspondes Te quiero a ti Tan solo a ti Y tú no correspondes Como yo Igual que yo A pesar de haberme amado tanto tiempo Yo no sé Yo no sé Que te cambió Si era otro a quien amabas Porque diablos me engañabas Te quiero a ti Tan solo a ti Y tú no correspondes Te quiero a ti Tan solo a ti Y tú no correspondes Como yo Sacarías Ferreira Yo, que por ti Quise morir A mi forma de vivir Tú le has dado Otro sentido No, no lo puedo comprender Porque quiero a la mujer Que destruye mi destino Te quiero a ti Tan solo a ti Y tú no correspondes Te quiero a ti Tan solo a ti Y tú no correspondes Como yo Si tú me dices Ven Lo dejo todo Si tú me dices Ven Será todo para ti Mis momentos más ocultos También te los daré Mis secretos que son pocos Serán tuyos también Si tú me dices Ven Todo cambiará Si tú me dices Ven Habrá felicidad Si tú me dices Ven Si tú me dices Ven No detengas el momento Por las indecisiones Para unir Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices Pero si tú me dices Lo dejo todo Que no se te haga tarde Y te encuentres En la calle Perdida Sin rumbo Y en el lodo Si tú me dices Ven Lo dejo todo Sacarías Ferreira No detengas el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices Ven Lo dejo todo Que no se te haga tarde Y te encuentres En la calle Perdida Sin rumbo Y en el lodo Si tú me dices Ven Lo dejo todo Gracias Gracias Espero cada día con ansias Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso Cargado de amor Para ti escribí esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias Impaciente Solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti Volveré mañana por ti Me hace falta para vivir Con solo tocarte las manos Siento esa vibra Siento esa vibra que identifica al amor Al amor Me transportas a otro mundo Donde solo Donde solo existes tú Pues la ansiedad Pues la ansiedad Pues la ansiedad me quema adentro Cuando no estás junto a mí Mi alimento de tus besos Mi alimento de te quiero Espero cada día con ansias Espero cada día con ansias Solo pienso en ti Solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti Me hace falta para vivir Sacarías Ferreira ¡Qué lindo! Elvacilomusical.com Quisiera atraparte en un beso No soltarte No soltarte No quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí Pues la ansiedad me quema adentro Cuando no estás junto a mí Mi alimento de tus besos Mi alimento de te quiero Espero cada día con ansias Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias Estás impaciente Solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti Me hace falta para vivir Para ti Para ti Para ti Es que es así Si pudieras ver mi alma Y escuchar mi corazón Si pudieras ver mi alma Y escuchar mi corazón Creo que tengo dibujada Creo que tengo dibujada Tu carita y una flor Creo que tengo dibujada Tu carita y una flor Si me diera un chancecito Si me diera un chancecito Para enseñarte como soy Y vestirte de caricia Y juntar nuestro calor Y vestirte de caricia Y juntar nuestro calor Y será todo para ti Este amor que ahora llevo en mí Y será todo para ti Este amor que ahora llevo en mí Eres mi baby Si me diera un chance Si me diera un chancecito Para enseñarte como soy Si me diera un chancecito Para enseñarte como soy Y vestirte de caricia Y juntar nuestro calor Y vestirte de caricia Y juntar nuestro calor Ven y vamos a ver Ven y vamos a querernos Y tratar de ser feliz Ven y vamos a querernos Y tratar de ser feliz Porque nadie va a quererte Como yo te quiero a ti Porque nadie va a quererte Como yo te quiero a ti Y será todo para ti Este amor que ahora llevo en mí Y será todo para ti Este amor que ahora llevo en mí ¡Reúnense! Bonita Sacarías Ferreira Eres mi baby ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video